RUNIGOL Hoy está que no perdona Lleva ya un hat-trick y de la impresión De que puede marcar más Otro más Hoy están que no perdonan una Están siendo muy superiores a su rival Y el marcador es buena prueba de ello Hoy nadie puede hacerle sombra GOOOOOOOL Marca el Barça El primer gol llega en el primer minuto Seguirá el resto del partido El mismo nivel Panetti Gana la pelota El defensa llega Antes a este centro